De lunes a viernes trabajamos para ti, buscamos las noticias, los videos y las entrevistas de los artistas que a ti te gustan. Y así es como los sábados te ofrecemos Música para tus sentidos, un programa pensado en ti a la una de la tarde por el canal de las estrellas. Te esperamos. Música para tus sentidos, este sábado a la una de la tarde por el canal de las estrellas.